hola chicos y chicas que tal yo soy miguel bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de cia cips en este nuevo vídeo quiero mostraros cómo hacer a las misiones de comerciante que he estado mirando he echado unos juegos a las redes sociales y demás he visto que se está formando un revuelo enorme y la verdad que no son nada complicada lo primero que tendríamos que hacer sería comprar la misión en cualquier puesto de comerciante como estáis viendo cuando cuando habláis con cualquier comerciante de cualquier puesto avanzado ya veis que van a vender las nuevas misiones vale simplemente compramos una y ahora tendremos que hacer lo mismo que siempre básicamente vamos a nuestro barco y lo que haremos será poner la misión para votarla y que de esa manera comience una vez votamos la misión os van a dar esta carta en la que os pone que tenéis que hablar con un npc en este caso scarlet que está en el puesto avanzado de galen grey por lo tanto en galen grey tenemos que buscar a scarlet es tan sencillo como eso no tiene mucha más complicación el dilema viene luego el dilema viene porque hay gente que me decía que en donde se entregaba donde se entrega o luego más adelante os comento vale en este pequeño trozo de vídeo fue la primera vez que jugué y no sabía muy bien quién era quién era scarlet pero la verdad que indagando un poquito por aquí por galen grey vi que scarlet era esta mujer de aquí la carpintera de barco simplemente le damos a la x y ya tendríamos la mercancía tener en cuenta que las botellas de ron se van a romper con el ajetreo es ir con los saltos con los cañonazos y contra más rompáis la local la mercancía menos oro os van a ir dando por lo tanto tenéis que tener cuidado e intentar que la carga llegue en las mejores condiciones posibles vale por ejemplo aquí me di cuenta de que si salto un poquito al barco como estáis viendo se rompe un poco por lo tanto luego ya me di cuenta que tenía que lanzar mal agua y subir vale luego también comentaros que aparte de las botellas os van a dar plantas y telas importante las plantas tienen que estar siempre regadas con agua igual que sea agua del mar de una laguna de lo que sea y las telas todo lo contrario fuera del contacto del agua es decir si entran en contacto con el agua se estropearían y como se estropeen os van a dar muchísimo menos oro que si la completáis y lleváis la mercancía sin ningún rasguño vale otro detalle importante son los nuevos elogios que los tenéis por aquí en la segunda página que básicamente es importante que entreguen la mercancía sin rasguño porque hay elogios que consisten en eso en entregar mercancía creo que es unos 100 o 200 más o menos y que no sufran ningún daño vale la verdad que los los que son muy sencillos básicamente con un par de partidas porque tener en cuenta que cada cada vez que juega una partida de comerciante o van a dar unos 7 y 8 objetos más o menos y os piden unos 100 200 así que en unas partidas la verdad que sacáis los elogios rápido y no son nada complicado pues bien chicos volvemos al tema de las misiones quiero mostraros aquí en este fragmento de vídeo en que no siempre tenéis que hablar con los mismos npc con los mismos personajes por ejemplo en esta misión que también es en galo en gris en lugar de hablar con scarlet me tocó hablar con test que test es la que está en la taberna bien chicos una vez que hablamos con la chica de la taberna nos dará los objetos y cada npc cada personaje diferente tenéis que fijar muy bien en el nombre y encontrarlo pues donde donde os ponga la carta simplemente aquí viene lo importante chicos cómo y dónde se entrega lo único que tenemos que hacer lo siguiente soltamos el objeto en el suelo le damos a la y y aquí por ejemplo me dice que hable con penélope manos largas que están crack en folk pues tan sencillo como eso y la cara que en folk y entregar allí en la mercancía lo más rápido posible y con el menor daño posible a la hora de transportar los objetos recomiendo que las plantas siempre estén regadas vale con agua del mar por ejemplo como fijáis ahí las telas la después está ahí arriba para que no se mojen con el agua porque ya sabéis que si en el barco entra agua esas telas se van a mojar vale y luego las botellas pues recomendaría que la ponga en un sitio seguro simplemente yo aconsejaría que las botellas las pongas abajo si está en un galeón ponerla la planta de en medio y si estáis en un balandro bergantín en la planta de abajo simplemente pues bien chicos como se entregan ahora en cada isla en algunas islas han puesto nuevos personajes nuevos npc es vale y tenemos que encontrar a penélope manos largas que es la que nos comentaban en la carta simplemente pues tan sencillo como buscar por crack en folk nosotros uno de nosotros se lanzó a la isla empezó a buscar hasta que encontró al personaje y ahora simplemente pues tenéis que entregar los objetos con la máxima calidad posible para que obtenga el máximo oro con estas misiones normales vale os digo normales porque lo vais hay otras que se hacen en debilidades vale os van a dar como estáis viendo aquí 350 de oro estáis viendo mi compañero riega la planta la entrega y lo máximo que dan son 350 de euros pero voy a poner también un ejemplo para que veáis que si la mercancía viene estropeada como nada un poquito menos bien chico aquí hicimos una prueba para vender como estáis viendo hemos roto un objeto y como estáis viendo aquí hay uno que nos da 250 de oro se ve que a más vayas estropeando el objeto va bajando entre 50 y 100 de oro por lo tanto intenta siempre pues no romperlo vale luego tenemos las misiones en david road vale en la nueva zona volcánica para que me entendáis en la que las misiones son iguales pero dan más oro pero también claro por supuesto son más complicadas porque fijaos aquí la cantidad de bolazos que nos pega el volcán a la hora de transportar la carga un detalle a tener en cuenta es que los objetos son de un color diferente aquí en devil's road vale pero básicamente aquí la dificultad va a estar en los geyser y volcanes que la verdad que va nos van a complicar mucho otro detalle que quería comentar esa es la nueva jaula cangrejo que están aquí pero que todavía por alguna razón no la no la han metido no sé si en un futuro la meterán y otro detalle es que en la página de carga como estáis viendo sale sale la jaula de cangrejo porque no lo meten pues no lo sé la verdad que todavía no lo sé y bueno chica antes de despedirme quería comentaros las nuevas cajas vale las cajas misteriosas que se encuentran por devil road vale y dan 25.000 de oro que eso es una burrada nunca me he encontrado ninguna así que este trozo de vídeo lo he cogido de internet espero que veáis que estas cajas son son la bomba porque si tú te encuentras una y la vende o van a dar 25.000 y se vende al npc que está en frente de la taberna de devil road pues hasta que ha llegado el vídeo chicos muchísimas gracias por verlo suscribiros al canal si no lo estáis que siempre subo contenido de cios tips cada semana y cada actualización seguirme también en twitter y en redes sociales para estar enterado de todo lo que ocurre en el juego y nos vemos en el siguiente vídeo adiós